Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo esta súper receta. Unos argalles rellenos de gambe y mola. Increíbles. Espero que os guste, que los hagáis y que luego me dejéis en los comentarios si os gustan o no. Empezamos a cocinar. Solo dos ingredientes. Agua templada y 250 gramos de harina. Bueno, y una gotita de sal. Muy sencillo, vamos a poner en la amasadora la harina. Y yo le voy a echar 100 gramos de agua y voy a poner a mezclar con un puñadito de sal. Si necesito más agua, os lo iré diciendo. Yo he preparado medio litro, a ver la que necesita. ¡Gracias! Bueno, al final solo me ha hecho falta 120 mililitros de agua. Mira, ahora ha quedado la masa bien y ahora la voy a amasar durante 5 minutitos para que se ponga un poco más fina. Pero luego con el reposo se va a poner como yo quiero que esté. 5 minutos de amasado y vuelvo. Bueno, y ahora que ya se ha mezclado, voy a poner un poquito de aceite en un bol. Y voy a meter la masa, que mirad, la he amasado con la paleta esta. Hay que estar fuerte para quitarla. Voy a quitar la masa, que ya no se pega. Una vez que ya no se pega las manos, ya está bien amasada. Una vez que ya no se pega la masa, que ya no se pega. Hacemos una bola. No tiene que subir, ni tiene que leudar, ni nada. Lo que sí que está claro es que cuanto más reposada esté, más elástica se vuelve. Así que la vamos a dejar en un bol tapadita. Y que repose, no hay prisa. Yo la voy a tener como, pues toda la tarde, porque es para cenar. Así que, hasta ahora. Bueno, mientras la masa reposa, se pueden comer solos tal cual. Pero yo los voy a hacer rellenos de gambas para la cena. Y ya os digo que están increíbles. Normalmente, suelen comerlos tal cual hechos a la plancha y ya está. Pero, yo os digo que si los hacéis y rellenos, os van a encantar. Bueno, voy a cortar las verduritas bien finitas. Para, para irlas haciendo. Así que lo que voy a hacer es encender la sartén y ponerle un poquito de aceite. A ver que veáis también la sartén. Sí, 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 lo he visto. Relovaremos las verduras. Así. Bueno, vamos a hacer bien finitas. Voy a cortarla por la mitad, solo. Luego la vamos a hacer con una juliana bien finita. Y mientras voy cortando el resto de verduras, voy a ponerle a cebolla para que se vaya haciendo. Ya veis que receta más sencilla, pero más rica. Y ya está. Vale, mientras se va haciendo la cebolla, voy a cortar lo mismo la zanahoria. Ahora que ya está con una base, hago tiras finitas. Si tenéis una máquina para rallarla, mucho mejor. O tenéis zanahoria rallada. Yo hoy no tengo zanahoria rallada, así que me va a tocar hacerla a mí. Ahora bien podéis picarla con la picadora, ¿eh? Mirad, a ver. Voy a cortar por la mitad. Y lo voy a cortar todo lo finito que pueda. Esta receta yo la hice una vez en casa. Y gustaron mucho. Los hice sin nada y los hice rellenos. Y tengo que probarlos. Lo que pasa es que ahora mismo ni tengo ingredientes ni nada. Tengo que probar a rellenarlos de dulce, de algo dulce. Pero quiero hacer una crema de cacao sin azúcar, tipo una nocilla, o una nutella como queráis llamarla, pero sin azúcar. Y la voy a añadir a la cebolla. Con espinacas, con cualquier, digo, cualquier verdura que pongáis, os va a encantar. Era lo mismo con el pimiento. Pimito. Y adentro. Y por supuesto calabacín. Y por supuesto calabacín. Añadimos el calabacín. , entonces calabacín. Y por supuesto calabacín. y 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 por último voy a cortar las gambas bien pequeñitas para que en cada mordisco notemos la gamba podéis hacerlo con carne picada si no queréis ponerle gambas o no os gustan incluso sólo de verduras pero como ya sabéis que hay que comer algo de proteína bueno pues yo voy de proteína voy a utilizar las gambas y como las gambas se hacen enseguida todavía no las voy a colocar las dejo en su platito y nos esperamos a que la verdura esté hecha mientras se me cocinen las verduras en esta fuente que le voy a poner un poquito de aceite voy a poner, voy a hacer bolitas con la masa los tapamos que ya veréis que no ha crecido sencillamente bueno pues está más eh más fácil de trabajar más fina bueno yo voy a hacer bolitas voy a hacer seis bolitas y si los veo muy pequeños y si los veo muy pequeños haré sólo cuatro porque yo creo que dos de estos por persona están más que bien así que voy a hacer cuatro ahí está incorporamos bien lo que hemos roto le damos forma a la bolita le damos forma a la bolita recordad que el mármol tiene que estar bien limpito y lo coloco en la fuente en la bandeja que he puesto con aceite lo hacemos y 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 las voy a dejar que repose que todo esto no es necesario ya os lo digo que todo esto no es necesario sencillamente yo hago porque así no me canso de estar tanto rato de pie mi espalda me lo agradece es bueno darles un respiro un descansito para que la masa se vuelva elástica pero vamos que no es y ahí está voy a aprovechar este aceite las vamos a volver a tapar les voy a poner papel de plata para no manchar el trapo porque al fin y al cabo no han de crecer y y ya le pongo el trapito por encima y así no lo mancho vale y volvemos con el relleno bueno es al pico entado la verdura ya le estoy echando ajo en polvo y las especias os digo lo mismo al gusto siempre que os gusta darle un toquito un toque al curry perfecto cúrcuma perfecto yo les voy a dejar que tengan todo el sabor de la verdura y de la gamba y no le voy a poner más especias que las justitas sal, pimienta y ajo picado veis que las verduras ya están tiernitas añadimos las gambitas dos minutitos para que se pongan blancas que se cocinen vamos y una vez que ya estén cocinadas apagaré el fuego y dejaré que temple para rellenar mi salgaller que yo no sé si ellos lo saben imagino que sí que no es algo que hayan descubierto por ahí ni que haya descubierto yo por supuesto no pero bueno nosotros los probamos solos y estaban increíblemente buenos y los probamos rellenos y todavía estaban más buenos que nunca yo he visto que a Antonio los toman para desayunar sin nada eh tal cual vacíos y ya os digo que yo los hice sin nada y duraron 0, entonces pensé con lo que cuestan de hacer cómo puedo aprovechar para hacer con ellos una cena y pensé bueno me había sobrado relleno de unos macarrones o sea la boloñesa de unos macarrones y rellené unos cuantos y para los otros hice esto verduras con gambitas y os digo que triunfaron así que solos increíble pero rellenos ni os cuento vale esto ya está apago el fuego y lo voy a dejar que temple cuando esté templado volvemos para hacer los rellenos bueno ya tengo la sartén preparada la voy a hacer la voy a poner a montafuego bajito aquí tengo mis bolas y mi relleno que ya está frío y ahora se trata de con las manos se pone un poquito de aceite en el mármol en el que vamos a trabajar y con las manos vamos estirando intentando lo máximo posible que no se rompa tiene que quedar muy fino bueno y ahora ponemos relleno aquí en el centro y plegamos así 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 y así y esto va a la sartén y que se vaya haciendo mientras se va haciendo el primero mientras se nos va haciendo el primero estiramos el segundo esto normalmente se hace con aceite de girasol también que es mucho más económico y con la cantidad que se gasta pero bueno cuando aún más hagáis más fácil es eso es como todo como los crepes como todo el primero siempre sale peor ya se va estirando y lo mismo y así con todos hacia dentro hacia dentro hacia dentro y hacia dentro y ahora esto lo dejo aquí a esperar a que se me haga este y 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 como me ha quedado muy fino de ahí voy a ver si puedo hacer hacer hacerle una especie de capita encima así y este lo voy a hacer sin nada y y y y y y y y es que es más chiquitín pues listo y 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 muchas gracias por estar aquí por acompañarnos por ver el vídeo y decirme si os ha gustado esta receta si queréis que os la haga de otra forma de otra cosa probarla probarla que no da tanto trabajo y os va a encantar y si la empezáis a hacer como he hecho yo al mediodía hacemos la masa la dejamos luego hacemos las bolitas y el relleno lo dejamos no es tan costosa bueno pues eso que muchas gracias ser felices y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y